Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo análisis de los Grado GS3000E. Estos GS3000E son uno de los auriculares tope de gama de la marca Grado. Como vosotros sabréis, Grado es una firma que fabrica todos sus auriculares en Estados Unidos y evidentemente los fabrica a mano todos ellos, siempre con una excelente firma de sonido y utilizando materiales de alta gama. Aquí como veis tendríamos los GS3000E un poco más de cerca. Como veis las copas resaltan por estar construidas en madera natural, es madera de cocobolo que se encuentra en América Central, bastante exótica. Como veis es madera maciza, está muy bien terminada toda ella. Luego tendríamos lo que es dentro de la copa, que son rotables en 360 grados. Tendríamos la propia almohadilla, esta es la almohadilla más grande que fabrica Grado, son lo que se llaman comúnmente las ensaladeras y básicamente como veis tenemos mucho espacio para la oreja. Aquí tendríamos el driver dinámico de 50 milímetros y una almohadilla como veis muy ancha. Lo bueno es que la oreja prácticamente no nos va a tocar ningún punto de la propia almohadilla, la vamos a tener bastante ideada y va a ser muy cómodo. Las propias almohadillas también están hechas en una especie de espuma, también muy transpirable, para el verano bien genial. Y luego en lo que es la parte superior, como veis tenemos también la diadema. Está toda construida en cuero, un poco también dando un poco el look este retro de la propia marca. Y también tendríamos los ajustes de la propia diadema. En esta ocasión no van por pasos, pero la verdad es que retienen bastante bien, así que una vez ajustados moverlos es bastante difícil. Así que en general tenemos un auricular, como veis, que es muy cómodo en la oreja, muy bien fabricado y también muy ligero. Pues nada, ahora me voy a poner los que se terminen en la cabeza. Como veis es un auricular que gracias a su diadema plana se adapta bastante bien. Es de construcción abierta, como veis. Y la verdad es que se agradece mucho. Realmente de los topes de gama que he probado, es de los auriculares que menos pesa. Súper ligero en la cabeza. Y lo que también se agradece mucho es que hayan integrado las almohadillas más grandes que tiene grado. Sí que es verdad que con las almohadillas anteriores que llevaban otros modelos eran más pequeñas y la oreja contactaba más lo que es la superficie del auricular o la almohadilla. En este caso, para mí es una almohadilla muy cómoda. No me toca la oreja en ningún momento el propio auricular. Así que, como veis, muy ligeros. Transpiran muy bien las almohadillas y muy cómodos para llevar durante muchas horas. Aquí tendríamos los accesorios que vienen incluidos con estos GS3000E. En primer lugar, tendremos evidentemente los propios auriculares que nos van a venir acabados en conexión XLR de 4 pines, balanceada. La vamos a poder utilizar con nuestros amplificadores estacionarios que tengan esta conexión. Tendremos también el propio adaptador XLR a jack de 6,3 milímetros. Que como veis, viene de esta forma. Lo podemos adaptar. Ya que aquí ya lo tendríamos. Podemos comentaros que tanto el cable como el propio adaptador vienen terminados con conectores Neutrik, que son conectores de muy buena calidad. Tendremos también, para adaptarlo a nuestros reproductores, el adaptador de 6,3 a 3,5 milímetros. Que lo podríamos adaptar de esta forma. Y aquí ya lo tendríamos. Perfecto. Y como último, en estos auriculares tendríamos el alargador, que lleva jack de 6,3 hembra a jack de 6,3 macho. Aquí lo podéis ver. Y nos va a dar 3 metros extra de extensión. Sobre todo si tenemos nuestro DAG o nuestro amplificador, por ejemplo, lejos del sofá. De esta forma nos va a llegar a cualquier lugar. Y la verdad es que este es uno de los puntos fuertes del auricular. Tenemos todas las conexiones cubiertas. Tenemos la balanceada, 6,3, 3,5 o incluso un adaptador. Así que en este sentido nos viene muy buen surtido y es muy de agradecer. En cuanto a las especificaciones de estos GS3000E, vamos a tener 99,8 decibelios de sensibilidad y 32 ohmios de impedancia. Como sabréis, son especificaciones de bastante sensibilidad y muy poca impedancia. Con lo cual se van a mover desde cualquier tipo de reproductor, portátil, cualquier equipo que tengamos en casa, los va a mover perfectamente. Eso sí, siempre recomendamos, ya que es un auricular tope de gama, que utilicéis un reproductor de categoría, a ser posible un M11, un M11 Pro o un DAC, que también nos dé una buena definición para sacarle todo el jugo y todo el sonido que estos GS3000E nos tienen que ofrecer. En cuanto a estos GS3000E, la marca se aleja un poco del perfil que la caracteriza. Normalmente tiene un perfil tirando a V, muy dinámico con rock, pero en esta ocasión vamos a tener un perfil equilibrado, que la verdad es que es bastante todoterreno, con la gran mayoría de géneros y nos va a hacer disfrutar en todo momento de nuestra música. En cuanto a los agudos, esta es una frecuencia que se va a encontrar muy extendida en estos GS3000E. La verdad es que son unos auriculares muy buenos para escuchar tanto clásica como bandas sonoras, ya que tiene un agudo muy extendido, lo que son violines, platillos, incluso voces femeninas que caen mucho en estas frecuencias. Las vamos a notar con muchísimo detalle y muy definidas en todo momento. En cuanto a los medios de estos GS3000E, vamos a tener unos medios muy definidos, que sacan muchísimo detalle y que nos van a hacer disfrutar tanto el riff de guitarras como voces femeninas y masculinas. Como el mediagudo, como os comentaba, lo tenemos un poquito relajado, no van a caer casi en sibilancias, con lo cual en todo momento van a ser unos medios que además de definición nos van a resultar muy agradables. En cuanto a los graves, esta va a ser la frecuencia más justa del auricular. Tenemos un grave que nunca se torna en un grave retumbón. Para todos aquellos que escuchéis música tipo rap o electrónica, quizás os falte un poquito de grave, pero en contrapartida es un grave con mucho impacto, el bombo de batería suena fenomenal y transiciona bastante bien al subgrave, aunque dentro del subgrave también vamos a tener poca extensión, cae bastante rápido en cuanto transiciona de grave a subgrave, así que por lo general vamos a tener un grave muy definido, siempre controlado y con muy buen impacto y rapidez. En cuanto a la escena de estos GS3000E, es una escena media tirando a grande, no va a llegar a las escenas tope de gama que nos daría por ejemplo el Sennheiser HD800S, pero sí que es verdad que posiciona muy bien todos los instrumentos, nos da una sensación muy buena de dónde se ubica cada instrumento en el espacio y por lo general con casi cualquier tipo de música nos va a dar una escena fidedigna y realista en todo momento. En conclusión, recomendaría estos GS3000E para todos aquellos que busquéis un auricular con el perfil equilibrado y detallado, que busquéis un auricular también que sea ligero, fácilmente llevable a cualquier lugar e incluso que se pueda mover desde cualquier dispositivo sin necesidad de una amplificación potente. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.